¡Suscríbete al canal! Y hay que actualizarse, Mónica. Entonces, para eso están los posgrados, porque es muy difícil entrar en una carrera de grado, desarmar la currícula para ir actualizando o agregando las cuestiones que la coyuntura y la vida y el progreso van generando. Entonces, vienen los posgrados que vienen a complementar esa capacitación y a generar profesionales cada vez más capacitados. Esto pasa en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y estuvimos hablando con Edgardo Venturini, el arquitecto, que siempre es tan simpático, siempre con tan buena onda nos recibe y nos cuenta. El posgrado en la Facultad tiene unos cuantos años ya. Venimos de la década del 90, hemos entendido que el saber de grado hay que completarlo, hay que especializarlo y hay que tornarlo experto. Y esto se logra a través de las especializaciones, las maestrías y los doctorados en la parte más alta. Tenemos en este momento 13 carreras, de las cuales hay 6 especializaciones, 6 maestrías y un doctorado. Entonces, con esto estamos llevando adelante una buena oferta de profundización del saber. No es que vamos a reemplazar el saber del grado, lo que hacemos es profundizarlo. Pero con otro efecto, el posgrado no queda encerrado en la facultad. Quizás a diferencia a veces de lo que puede suceder como la gente piensa con la investigación. Lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros formamos, se replica luego en la práctica profesional de la gente. Mejora las experiencias técnicas y prácticas de nuestros egresados. O sea, el posgrado tiene un efecto inmediato, directo en la sociedad. Y eso es lo que la universidad quiere. La universidad tiene una misión de vinculación con el medio que no podemos ignorar. No podemos vivir encerrados aquí adentro. Aquí es fácil, estamos todos cómodos. La realidad es llevar el saber, el conocimiento y ayudar a mejorar la vida de la gente en la calle, y en los lugares de trabajo. No solamente la arquitectura, sino también el diseño, son protagonistas aquí. Y las cuestiones que tienen que ver con lo social, el trabajo con las viviendas sociales, por ejemplo, los concursos, la proyección internacional con la NASA de esta facultad, han demostrado una vez más que el posgrado es absolutamente necesario como complemento de los y las profesionales. Mira, tanto es así esto, Sergio, que hoy en día en los famosos rankings internacionales, las universidades se están prestigiando cada vez más por los posgrados y no por las carreras de grado. ¿Por qué? Porque es en el posgrado donde formo expertos, donde formo gente que se ha especializado y tiene experticia. Entonces, en este sentido que nosotros trabajamos y tenemos, claro, la facultad está en un campo, digamos, complejo. ¿Por qué? Porque somos ciencia aplicada, requerimos tecnología, pero también tenemos una carga de ciencias sociales, aspectos estéticos, artísticos, etcétera, y todo esto nos hace un campo bastante, digo, complejo, ¿no? Porque manejamos variables muy variadas, vale la redundancia. Pero en los hechos, esto amplía la capacidad de prever, de ver situaciones, de proponerle soluciones, de proponerle nuevas opciones al mundo, que es el sentido del diseño. Diseñar en general, incluye el diseño industrial, la arquitectura, el diseño urbano, planificación. El diseño en general pretende generarle nuevas opciones al mundo. Y ese es el sentido, formar gente en un posgrado. Vamos ahora a la Universidad Nacional de Villa María, porque allí se presentó un libro que se llama Maldita Lisiada. Maldita Lisiada, tiene un nombre fuerte, Mónica. Y que tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con, en primera persona, cuenta Florencia. Y que justamente, a ver, aborda toda esta temática de que pasa una persona que lamentablemente tiene discapacidad. Sí, y que el mundo, pero las personas que lo habitan, no siempre están totalmente preparadas para convivir con personas que tienen alguna discapacidad, convirtiéndose en incapacitados a aquellos que no incluyen y que solamente discriminan y excluyen. Bueno, yo te digo que son lamentablemente todavía la mayoría. Sí, totalmente. En nuestra sociedad es así. Bueno, vemos entonces de qué se trata este libro. La idea surgió porque Santiago es director periodístico del diario de Carlos Paz, que es la ciudad donde yo vivo. Y allá por marzo de 2018, el diario de Carlos Paz estaba armando un proyecto de lo que fue el primer diario en braille de la Argentina. Entonces, habían buscado a diferentes personas de Carlos Paz, como para contar una historia de vida y demás. Y me invitaron a formar parte de ese diario en braille. Entonces, nos empezamos a juntar para poder armar como el texto que iba a ir en ese ejemplar del diario. Y cuando terminamos, digamos, ambos sentíamos como que teníamos muchísimas cosas más para contar que no entraban en ese ejemplar. Y nos embarcamos en el proyecto de armar un libro en marzo de 2018 y finalmente en junio de 2020, plena pandemia, la peor parte de la pandemia, una de las peores partes, finalmente maldita lisiada cobró luz. Bueno, en principio nosotros, cuando empezamos este proceso con Flor, sobre todo ella que tiene una formación de militancia activa por la accesibilidad y por la inclusión, nos dimos cuenta que no había mucho material, muchos libros, que aborde la discapacidad desde un lugar distinto a lo que decía Flor, al capacitismo, a la pobrecita o el pobrecito, o una romantización de la discapacidad, de que es todo maravilloso, o que es todo feo, que es todo malo. Entonces, nos propusimos hacer un libro que sea de carne y hueso, digamos, o sea, que sea la historia de una persona que tiene una discapacidad, pero que, bueno, que vive, que eso no la hace ni buena ni mala, ni fea ni linda, es parte de la vida, digamos. Esa fue la idea del libro, la génesis del libro, y creo que de alguna forma ahí también radica que la gente se puede identificar mucho con el libro de Flor, el libro nuestro, digamos. Creo que el hecho de ser mujer me condicionó como usuaria del sistema de salud, no particularmente con el diagnóstico. Digo, lo que me condicionó el diagnóstico fue un ego y un pensar a quienes somos usuarios y usuarias del sistema de salud, como, nada, números, estadísticas, que si no respondemos a lo que van diciendo ciertos libros, chau, no tenemos nada y no hay ahí una investigación que se ir. Pero siempre está cruzado por la cuestión de género, no solamente los diagnósticos, sino también tu paso por las instituciones que tienen que ver con la salud. Digo, la verdad que no sé, pero te vas adaptando. Digo, literalmente es medio como un día a la vez y hay días que te adaptás más y hay días que te adaptás menos y nunca te terminás de adaptar del todo. En mi caso lo convertí en una herramienta de militancia, quizás en la más importante de mi militancia, también cuestionándome muchos parámetros de mi militancia previa a ser lisiada. Y ahora vamos a hablar de otros estereotipos. Sí, dejamos la Universidad Nacional de Villa María, nos venimos a Río Cuarto y en este caso es imagen mayor belleza sin estereotipos de la edad. ¿Con qué tiene que ver esto? Y tiene que ver justamente, hablábamos de tipos, hablábamos de señalamientos y la imagen de una persona mayor a veces, o mejor dicho, es lo que siempre se pensó, no es la más buscada ni la que más gusta. Exactamente, así es. Es como que se descarta a las personas. Exactamente, y que se dé su misma imagen. Vos sabés que, por ejemplo, hay modelos actualmente, ahora, en este momento, mayores que también hoy están en las pasarelas, pero antes ni cerca. Impensado. Impensado, como tampoco una persona con algún grado de obesidad. Claro. O una persona... O con cierto color de piel. Discapacidades. Bueno, hoy estamos hablando, gracias a Dios, de todo este tipo, como hablábamos recién de Maldita Lisiada, de inclusión. ¿Y dónde se hace esto? Se hace en las universidades. Totalmente. Se hace en los lugares donde se está capacitando el futuro, ¿no? Y de allí hay que empezar, porque la discriminación no solamente es una cuestión social, sino que tiene un arraigambre fuerte en lo cultural. Por eso nos vamos ahí a la Universidad Nacional del Recuerde. Te invito a hacer, es muy linda esta muestra. Veámosla. Surge una convocatoria del PEAM de parte de Gaby, que tenía ganas de empezar a comunicar a través de otras formas, un poco la belleza mayor. Y bueno, fui convocada a la par de mi compañera de trabajo, Valentín Ortiz. Y empezamos a desarrollar un poco la muestra y bueno, llegamos a este resultado que pueden ver hoy. ¿Qué sentido tienen las fotografías que se dan en blanco y negro? La elección del blanco y negro fue un poco en conjunto, era como que la veíamos de ese color. Un poco porque el blanco y negro como que transmite de una manera diferente, por ahí, más la emoción, el sentimiento. Y no deja que todo lo otro que rodea, invada lo que en realidad quiere comunicar la foto. Entonces, por ahí, en una foto que comunica y que tiene como un sentido más allá de lo estético, la verdad que nos llamó la atención y lo propusimos entre las tres, poder llevarlo al blanco y negro. ¿Cómo fue trabajar con gente que no es modelo, que como tu profesión siempre se asocia a eso, y que las poses sean todas naturales, las tomas? La verdad que fue una experiencia súper grata, sobre todo porque ellos y ellas eran todos muy artistas, entonces todos sus trabajos dentro del PEAM se vieron reflejadas en las fotos, porque la verdad que actuaban, hacían poesía, leían, como que un poco cada uno fue reflejando lo que es. También tomamos algunas ficciones, como lo que es la pareja de mujeres, que ambas eran compañeras de teatro y dijimos, bueno, ¿por qué no también llevar el tema de la sexualidad, los vínculos y las parejas a los adultos mayores? Muy bien, y hasta aquí llegamos con nuestra data universitaria, hermosa nota, me encantó. Sí, exacto, bien para arriba, con buena energía y sobre todo con inclusión. Mónica, nos despedimos. Así es, será esta mañana, esto fue Data Universitaria Coral. Estamos en Canal U y ¿dónde más? En Canal 10, en cba24n.com.ar, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas partes, Data Universitaria. Chau, chau. Chau.